¡Suscríbete! 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 Si yo en verdad quería comer, lo de la grande, y hablaba diferente a mi, ahora entiendo, por eso te lo pregunto a ti, estaba en coma, yo no sabía ni crecer, me preguntaba, si yo en verdad quería comer, lo de la grande, y hablaba diferente a mi, ahora entiendo, por eso te lo pregunto a ti. Que poquito a poco te lo dividí, estamos con Star Music. Viví vida, y se fueron pa otro barco, a los que me subestimaron, y les voy pasando el rolo, a todos mis enemigos ocultos, déjense en vez, para dejarles caer todo el peso, ser dueño de un peso, y no esclavo de dos. Poster, ríe al cuervo, y los puercos te sacan los ojos, déjalo que se tire, esta es mi familia. El tormento, me siento en la tormenta, la chica por la calle, esto es lo que se comenta, por ello te llamo a tu estilo, ten cuenta, dile al enemigo que puede coger 50, en la chola, dale yo como pa que se jota, dime si esa gatica está sola. Dile que estoy loco por meterme la pistola, en esa maqueta, que no sea boqueta, que no sea boqueta, que no sea boqueta, dile que te quieta, que yo voy subiendo, que este party de proporciones se va saliendo, dile que tenga cuenta y camine derecha, que yo con la gobe ya vista, la pide, la esquina y la flecha. Que se sienta, dale yo como pa que se sienta, dale yo como pa que se sienta, vamos a ver si esta cocina revienta, que se sienta, que se sienta.